Habíamos hablado al principio de año lo de la ovación, hoy tuviste esto. Tuviste esto de que el polaco, polaco, te hablábamos de la bruja, hoy se habla del polaco. ¿No te ovacionaron pero jugaste mejor partido en Huracán? Estoy contento. Lo vengo diciendo cada vez que hay una nota, cada vez que terminan partidos. También dije que lo de la ovación, como si gana dentro de la cancha, seguramente que harán falta muchos partidos más como el de hoy. Puedo dar mucho más, lo tengo bien en claro. Pero estoy feliz porque estoy en un equipo de hombres que está demostrando que tiene grandes ambiciones. Sabemos hasta donde podemos llegar, sabemos que corremos en desventaja con muchas cosas con respecto al calendario. Estamos haciendo lo que ningún otro equipo de juego argentino hace. Estamos ahí peleando a pesar de todo, así que estoy muy feliz. Y volvieron a dar vuelta un resultado, lo hicieron con Temperley el otro día. ¿Es una cualidad de este equipo? ¿Necesitan que les hagan daño para reaccionar? No, por supuesto que es una cualidad el poder dar vuelta partidos y no se ven muchos equipos que sean capaces de hacerlo. Después no creo que tengamos que esperar un cachetazo para reaccionar. Y por supuesto que en realidad lo sabemos. Creo yo que estamos teniendo por ahí alguna pequeña distracción. Evidentemente con un trajín de muchos partidos y uno piensa que está bien, pero eso en alguna jugada se paga. Pero después tenemos la jerarquía y la gana de ir para adelante que hacen que damos vuelta los partidos. Esperemos que de acá en adelante nos recibamos esta clase de goles, seamos mucho más sólidos y seguramente vamos a sacar más diferencia. Y además de ser un parkour center, a mí del mercado de goles, déjame hacer jugar con un jugador, con una vida de fin de chévere. Es un placer y la seguridad. Tengo la certeza de que en algún momento que va a ser la mejor de adelante. Es un equipo de 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 equipo. Y así como entran muchísimos jugadores, hoy más con muchos cambios. Y así como entran muchísimos jugadores de equipo 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 como saben, lo que va a costar el doble porque es un equipo no por jerarquía ni los jugadores pero un equipo sino porque nos ha tocado el accidente de los jugadores hay mucha parte de seguidos hay muchos jugadores el equipo de Juan González el martes hoy vamos a González hoy vamos a González difícil esperemos poder seguir haciendo eso para la gente que viene a ver ahora acá que el equipo propone estar ahí arriba esperemos que no somos capaces siempre sigo ayer contaste las cosas que les fueron pasando durante este torneo ahora como hacés para mirar la tabla y funcionar no, la ilusión está la ilusión está, la verdad yo me lamenté mucho la ilusión contra Aldo Civi el equipo que habíamos quedado hasta el punto de la 1 con un partido menos perdí dos partidos que hubiera querido estar dentro de la cancha cada vez que salimos a la cancha todos ganamos al 100% para dar un pasito más y nos acercamos la más posibilidad a la punta sabemos que tenemos que tenemos dificilísimos que los equipos que están arriba del torneo son grandísimos equipos pero no nos achicamos lo vemos con posibilidades y como te dije recién vamos a dar el resto que nos queda de acá en adelante para que Huracán termine va a ser difícil mirar el partido de Mariana no lo voy a mirar yo no lo voy a mirar voy a estar tranquilo con la familia comiendo no lo voy a mirar a ver tendría que ganar uno para que Huracán esté más cerca tendría que ganar por ahí el corazón para que vos estés más tranquilo bueno lógicamente ojalá pierda estudiantes pierda Lanús pierda críticos ojalá sé que he dejado una marca en el club al cual estoy muy agradecido sobre todo marca el club a la gente hincha Lanús creo que le he dado mucho me he ganado desde el precio que la gente me tiene pero soy un profesional de Huracán que me hace muy muy feliz ver la cancha siempre en Huracán cuando salimos a jugar un partido y espero todo el cariño que me gane la gente de Huracán y hoy soy jugador de Huracán se viene el premio goleador hoy convertiste uno casi el segundo bueno por las maneras de jugar que tiene este equipo quizás en una fase ofensiva para poder marcar algún gol la diferencia por ahí de la tarea que se ha pasado pero tengo bien en claro que no es mi función que tenemos jugadores de tres partes para adelante como Kaku, como Ardoñosa como Mariano, como Rolfi como Bancho para decir que los partidos y yo estoy para darle equilibrio al equipo una seguridad una recuperación de pelota que es mi función y yo y y y y y y y